¿Qué onda? ¿Qué onda mis gamers? Pues nuevamente por aquí traiéndolos un nuevo video En esta ocasión de Halo 5 Guardians Y esto que son los paquetes de la suerte Y los codos de 3.43 Pues bueno, por aquí estamos Con otra nueva edición de los paquetes de la suerte Y como ven por aquí en lo que fue mi primer paquete Pues bueno, me dan por ahí Un fusil de proyección Un visor, un rifle de as Y puras cosas de las azulitas Por ahí está una de color morado Que se llama Espadas de los Creyentes De calidad ultra rara Y también por aquí nos dio un escorpión De la ONI de calidad legendaria Pues bueno, este es nuestro primer paquete Así que bueno, vamos a ver los siguientes A ver que nos dan por ahí Que espero que nos den por ahí algo bueno Porque hasta ahorita, pues bueno Nos han dado nada interesante Vamos por ahí con nuestro segundo paquete de oro Y dice que por aquí Vamos a ver que nos da Pues bueno, por aquí nos da La certificación del Spanker Que es de calidad rara Un casco, el de Dead Eye De ultra raro Y creo que por ahí me dieron hasta el final Por ahí algo legendario Así que vamos a ver por aquí Que más nos dan Pero como quiera hasta ahorita Como que no va tan bueno Tan bueno Lo que es la Desencriptación De De paquetes de oro Banshee sobre escudo Gongus Bueno, un aumento de puntos de suministro En zonas de guerra Pues bueno Hasta ahora no va Algo muy bueno Muy interesante que digamos Así es que vamos a abrir por ahí Nuestro tercer paquete Y dice que por ahí Nos da una torreta de plasma Certificación Ah vaya bueno Por aquí nos dan un casco Locus De calidad legendaria Así es que pues bueno Este casco la verdad es que está Muy muy bueno Y me gusta bastante Este casco Desde lo que fue por ahí Halo 4 Así es que en Halo 5 También me gusta muchísimo Ese casco Vamos a ver que más nos dio Nos dio un Mantis Corporativo Bueno, estos la verdad No sirven de nada Los Mantis Corporativo Ni los normales No están muy buenos Ahí los mejores son los Los legendarios por ahí Un legendario que está buenísimo Pero creo que de todos Es el único que sirve por ahí Como de 8 diferentes Nada más no es el que sirve Así es que bueno Vamos a ver por aquí Pues bueno Nos da el Wetwork Cleaner Que es un casco por ahí De calidad ultra rara Pero como ven por ahí Casi todas las cosas son azulitas Y solamente por ahí Una que otra de color morado Que son de calidad ultra rara Y pues bueno Por ahí son también Unas espadas de los creyentes Unas cositas verdes por ahí Aumento de velocidad Y el Raid Espada Así es que Pues bueno Creo que este paquete No estuvo tan tan bueno Como hubiera querido Así es que pues bueno Vamos por aquí A abrir nuestro Siguiente paquete A ver que nos otorga Por ahí Este pack de oro Y pues bueno Dice que por ahí Por aquí nuestro quinto paquete Nos dio pura basura Si Por ahí un RB de Sentinela De calidad rara Un pecho Que se llama Defender Castle Por ahí Un Railgun Un Raid Un Gongus Hydra Banshee Y aumento de puntos de suministro Pero como que ya todo fue Como azulito y verde O sea que esa fue Pura basura Vamos a ver Nuestro sexto paquete Que dice que nos da Más basura Otra vez Por ahí Un pecho Que se llama Tracer Signal Por ahí Ese láser Fin del juego Que bueno La verdad es que Ese si está Está bueno Ese láser Un escorpión Tundra Y creo que nada más Vamos a abrir por aquí Lo que es nuestro Séptimo paquete Esperando que tengamos Mejor suerte Que nos dé por ahí Cosas de calidad legendarias Y no La verdad es que no No nos dio Eso que esperábamos Por aquí nos da La certificación Para el rifle de luz Que se llama Lance Spinos Creo que de todos Es lo mejor Ah eran ese emblema Está bueno El de señor jefe Suponen que es por ahí Un Master Chief Pero como dibujado Por un niño De unos tres años Así es que Se ve interesante Ese emblema Así es que Pues bueno Vamos a ver Nuestra siguiente Paquete de oro A ver que nos Otarga por ahí Porque como ven Por aquí Casi todo es de Color verde Color azul O sea que no No vale la pena Abriendo nuestro Octavo paquete Vamos a ver Que nos da por ahí Y dice que nos da La lámpara De arco Certificación Un pecho Que se llama Interceptor Imperator Y como ven Todo es azul O verde No hay nada Por ahí De ultra raro O de leyenda Así es que Pues bueno Creo que Esta semana Los de 343 Se han vuelto Muy muy codos Y pues bueno Por ahí no nos quiere Dar nada interesante Y pues bueno Yo seguiré esperando A ver si algún día Por ahí me dan Mi Phaeton Que no me han dado Ninguno los mendigos Así es que pues bueno Espero que En las siguientes entregas Por ahí Me den por ahí Algún Phaeton Por aquí Nuestro noveno paquete Pues bueno Como ven Todo de azul O verde O sea que Otro paquete Que se malgasta Por ahí Y pues bueno Yo los dejo por aquí Ya con lo que va a ser Nuestro décimo paquete Espero que les haya gustado El video Nos estamos viendo Hasta pronto Cuídense mucho Gracias Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós